¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, estamos en Overwatch y hoy os traigo una nueva partida competitiva, una ranked en Overwatch Veréis que el rango en el que estoy es Master, estoy a puntito de subir a Grand Master en esta partida, me faltan muy poco, unos 100 puntos o así Y ya veréis próximamente al rango al que he llegado jugando Echo Sí chavales, estoy jugando muchísimo Echo porque me parece un héroe súper divertido, antes lo odiaba, o sea, os lo juro, antes odiaba jugar Echo porque me sentía súper vulnerable Ya sabéis que Echo pues tiene una hitbox tremendamente grande y eso la hace muy vulnerable, pero la estoy empezando a aprender a utilizar y la verdad es que me estoy divirtiendo muchísimo jugando con ella Yo os recomiendo mucho que la probéis porque ahora mismo en este meta está fuerte, se nota bastante fuerte ya que bajaron los hitscan, bajaron los escudos y Echo ha encontrado su posición, digamos, como héroe de como jugarlo rápido Se juega un poco como un Genji, se juega como una Pharah, es muy distinto y es muy chulo el playstyle de Echo, por eso me está gustando tanto Y como veréis, esta partida es una auténtica pasada, tenemos un ataque un tanto nefasto, pero luego la defensa es exquisita No os diré si ganamos o perdemos, eso os lo dejo para el final, pero la defensa es brutal, a mí me encantó Estaba jugando dúo con Kaiwi, por si no lo sabéis pues es una chica de Texas que la verdad que juega súper bien Mercy, es de las mejores Mercedes que he visto en mi vida Y la verdad es que el dúo que hacemos es fantástico, cuando jugamos en ranked nos compenetramos muy bien y eso se nota a la hora de jugar Y chavales, aprovecho también en esta intro para presentaros el nuevo sponsor del canal Se trata de Gamiibo y es una web para que podáis comprar vuestros juegos mucho más baratos Os lo digo, son los mejores precios que yo he encontrado en internet y sobre todo, importante, con el código TONIKI tendréis un 3% de descuento Os voy a enseñar un poquito la web porque funciona de una forma un poco diferente a las webs que estamos acostumbrados Pero ya os digo, es 100% fiable y si tenéis cualquier problema pues os ayudan en el servicio técnico sin ningún tipo de problema Vale chicos, como podéis ver, estamos ya en la web de Gamiibo y como podéis ver pues tenemos precios, juegos, los últimos juegos Tenemos cositas de Playstation, cositas de PC, por ejemplo yo tenía aquí guardado, si buscáis Playstation Plus Que es una de las cosas que tienen de mejor oferta, por ejemplo Playstation Plus 365 días España, ¿vale? Es importante que miréis la región donde la estáis comprando Por ejemplo le damos a España y veis que pone 43 con 42 ¿Esto qué significa? Gamiibo funciona básicamente en que la gente puede vender sus claves, ¿vale? Tienen varios vendedores y aquí los vendedores ponen sus ofertas Ahora mismo está este vendedor, Great Games, que ha vendido 93.000 artículos, por lo tanto es bastante fiable Y tiene el precio de 43 con 42, por ejemplo le damos a comprar, ¿vale chicos? Le damos a comprar con precio regular porque esto es con una suscripción que os lo podéis mirar si os interesa Le damos a comprar con precio regular y luego nos vamos a pagar ahora ¿Veis que ha subido el precio? Porque os añaden una protección Si queréis la protección, perfecto, yo esto lo recomiendo para cuando compréis a vendedores que a lo mejor pues no son muy fiables Pero este por ejemplo es fiable, yo no quiero la protección en mi caso Y después el código de descuento ponéis Toniki, le dais a aplicar y se os aplica un 3% que os sale aún más baratito Y si lo que os interesa por ejemplo es compraros Overwatch, tenéis aquí comprar código Overwatch Battle.net Vamos a ver las ofertas y aquí tenemos muchísimas más ofertas Pero vemos que hay vendedores que tienen muy poquitas copias Yo no recomiendo esto porque pues no te puedes fiar del todo, ¿no? Digamos Pero los que tienen bastantes, por ejemplo este tiene 5.000 y lo vende a 11,89 Ostras, pues me fío bastante Le doy a comprar, comprar con precio regular y luego me voy al carrito y lo mismo Añadimos código Toniki, aplicar y se nos añade un descuentillo Así que chicos, si os mola la página no dudéis en visitarla y en comprar los juegos que queráis Porque es 100% fiable Y muchísimas gracias a Camivo por contar conmigo para este sponsor Y gracias a vosotros por hacer posible que los canales sigan creciendo Así que con esto dicho, vamos con la partida gente Estoy comiendo Estoy comiendo No me puse Dale, dale, dale Vale ¡Eco, Eco, Eco! ¡Muy buenas chicos! Ya, estamos. Me estoy comiendo un shugus. Es muy estresante hablar y comerse un shugus a la vez. Tengo meses. ¿No decía eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Unlockers. Oh, no, 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 no. ¡Vol, vol, vol, vol! 550 la MD nueva. La gráfica. Yo no quiero gráficas de MD, lo siento. No trabajo la chatarra. ¡Vol, vol! ¡Vol, vol! ¡Vol! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy muy rápido! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡No se metió! ¡Increíble! Se muere, se muere, se muere Oh, tío Como se me ha podido liar tantísimo con la bola, bro Como se me ha podido liar tantísimo con la bola Siempre la copio y siempre sale mal Tengo que copiar otras cosas Come on, Genji, Genji, Genji Genji, por favor, Genji Ok, Reaper now, Reaper now, Reaper now Reaper now Va a ser mora Go, go, go Reaper, 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 Reaper just kill a ball, Reaper just kill a ball Go, guy Ah, ball, behind, ball, Genji, behind Hellpower, mercy Hellpower, mercy Oye, no me hagas eso, eh, que me asusto Don't go upstairs, don't go upstairs Reaper no fate Ball, 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 ball Ok, never mind Go main, go main, go main Come, come with me, come with me, go, go Reaper is behind us No se mueren, eh, can't be behind No, 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 no No, 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 no It's coming, crazy No, 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 no No importa lo que ya han dado ¿變 mi hermano? Quéossis, man ¿Estamos en nuestro equipo? ¿Estamos ahí? ¿No hicimos nada? 5, 4, 3, 2, 1, atacantes enemigos Un poquito de carga de ulti, perfecto, 24% niño Oh, y quise escapar de ahí Joder Oh, pensé que estoy en él, creo que no ¿Se va a tirar el Shudder ese Rain? No, no No tiene huevos, ¿no? Reaper top left, Reaper has ulti Reaper Reaper ¿Dónde está el Shudder? ¿Dónde está el Reeper en la izquierda? El Reeper es más critic que yo, ¿eh? ¿El coño? Vale No Rhinoshield Ya, go Bien chicos, estamos jugando de puta madre ahora mismo Estamos jugando como un auténtico campeón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando con la bola todo el rato, tío? Es infernal lo de la bola, tío, lo que me pasa siempre Es que para ir al psiquiátrico ¿Muerto? Siempre que la pillo, algo pasa Que no puedo hacer absolutamente nada Soy manco también de la hostia, sí Ahí lo he pillado básicamente para sobrevivir, ¿eh? O sea, no tenía otra intención a copia O sea, no tenía otra intención Ese mono va a explotar conmigo, ¿eh? No Justo Vamos a cambiar de Winston A la entrada ¿Por qué unakilLE El equipo depende de mí, chicos Gupeado Woo Go Go Ya puedo, ¿no? Nada hasta la polla de mí, ¿no? ¿Estás detrás? Mucho en mí ¡Vol C9, vol C9! ¡Vol C9, chicos! Ok Estoy muy nervioso, ¿eh? Muy nervioso y tengo mucho miedo, tío ¡Vol C9! ¡Vol C9! ¡Vol C9! ¡Vol C9! ¡Vol C9! ¡Vol C9! ¡Vol cá! ¡Vol cá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol!